Hola, bienvenidos a la tercera clase virtual del espacio académico de geomática 1 de la maestría en gestión de cuencas geográficas. En la clase de hoy vamos a trabajar en las temáticas de modelo de representación de datos y de metadatos como elementos que deben ser considerados en el manejo de información geográfica. Sin embargo, primero vamos a hablar un poco de la clase 2, en la cual trabajamos la parte 2 de aspectos generales de un SIC, repasamos algunos elementos finales de los proyectos en sistemas de información geográfica, hablamos sobre la base de conocimiento necesaria para trabajar proyectos SIC, de las etapas generales para el desarrollo de un proyecto de estas características, la interdisciplinariedad que tienen, los recursos tecnológicos que deben ser tenidos en cuenta para la operación de un SIC, qué capacidades nos brindan y empezamos a trabajar la temática de dato o entidad geográfica. Asimismo continuamos con la parte práctica, que es el video que estamos haciendo de curso rápido de QGIS, donde se está avanzando en la generación de algunos insumos que se van trabajando a medida que avanza el video. Para la clase de hoy entonces vamos a trabajar del modelo de representación de datos, enfocándonos en el modelo raster, el modelo vectorial, vamos a hablar un poco sobre topología, vamos a comparar los dos tipos de datos geográficos, tanto el raster como el vectorial, y entraremos a la parte 1 de la temática de metadatos, mirando una breve definición, la utilidad principal que tienen, el uso correcto de los datos, y cómo los metadatos nos permiten también la gestión de los datos. Con respecto al modelo de representación de datos, lo podemos definir como el conjunto de elementos que permite representar la realidad que el modelo geográfico describe. Y aquí es importante tener en cuenta que hay distintas formas de representar la información geográfica. En el ejemplo se puede ver lo relativo a la información de elevaciones. Si ustedes miran las imágenes en la parte superior, se pueden dar cuenta que las elevaciones se pueden representar como curvas de nivel, como modelos digitales de elevación, como una red de polígonos con la información de elevaciones, o como una malla de puntos donde cada punto me está representando o me está dando el dato de elevaciones. Asimismo, si yo trabajo sobre una capa de vías, yo puedo representarla a través de un modelo raster, donde cada píxel va a decir si ahí en ese píxel hay o no una vía, y tendría una forma como la que vemos en la figura A, o, por ejemplo, utilizando la entidad geométrica de líneas, como se ve en el modelo B, y que sería un archivo tipo vector. Con esta lámina lo que quiero clarificar es que un dato geográfico o cualquier información geográfica, cualquier capa que yo tenga, la puedo tener en ambos formatos. Sin embargo, esto no quiere decir que el ideal sea el uno o el otro. Yo debo necesariamente conocer el comportamiento que tiene esa variable en el espacio, en el territorio, para poder saber cuál es mi mejor modelo, y también cómo quiero representar la información en los productos cartográficos que genere. Por ejemplo, si yo hago un mapa, si yo quiero representar las alturas en mi mapa, en mi mapa, en el producto final, o en la salida cartográfica que yo esté haciendo, pues tal vez lo ideal sea mostrar las alturas con una capa de curvas de nivel, que es un formato que corresponde al tipo de datos vector, porque son líneas, básicamente, que están representando puntos de igual altura sobre el nivel del mar. Sin embargo, si yo quiero hacer un procesamiento para derivar otras variables o para hacer análisis, por ejemplo, de terreno o hidrológicos, lo ideal es tener la información en un modelo digital de elevación, que es un archivo tipo raster, donde cada píxel está mostrando su elevación, y asimismo poder derivar o hacer esos análisis. Realizar análisis de terreno con información de alturas en forma de curvas de nivel no es lo más viable y práctico, y además sería muy demandante en términos de capacidad de la máquina. Entonces, es para entender que el modelo geográfico y el modelo de representación de datos, más exactamente, lo que busca es que nosotros tengamos claros cómo vamos a manejar nuestra información dependiendo de la variable que estemos trabajando, y cómo la vamos a representar en nuestras salidas o en nuestro sistema de información geográfica. Es importante recalcar en que para un mismo tipo de información existen diversas alternativas en cuanto a la forma de entender la realidad y plasmarla en el modelo geográfico, y allí surgen, como ya veníamos hablando en la diapositiva pasada y en otras clases, del modelo de representación raster y del modelo de representación vectorial, que básicamente están plasmados en la imagen A y en la imagen B. Si yo quiero representar mi realidad como el conjunto de, por ejemplo, vías, algunos edificios y, por ejemplo, una casa, yo puedo hacerlo a través de las primitivas geométricas, en este caso líneas, en este caso polígonos, que me estarían representando lo que yo tengo en ese espacio. O yo podría usar el modelo de representación raster y hacer lo mismo pero a través de píxeles. Entonces, esto si entendemos o lo concebimos como una casa, pues estos serían los píxeles que serían codificados como casa y estos serían los píxeles que serían codificados como vías. Si ustedes analizan, esta construcción no tiene unas formas totalmente cuadradas. Asimismo, las vías tienen una serie de curvaturas y aquí está la dificultad del modelo raster, a través de sus píxeles, para representar idealmente las vías y para representar las formas geométricas que no específicamente sean cuadradas. Es por esto, y bueno, y hablemos de esta construcción. Miren que el modelo falla en representarla de la mejor manera. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el uso de uno u otro modelo va a depender de si hablamos de una variable que se comporta de forma discreta o si hablamos de una variable que se comporta de forma continua. Todo lo que sea continuo va a encajar mejor en un modelo raster y lo que sea discreto, es decir, que tiene un límite definido, no es continuo en el espacio, sino que por el contrario tiene un límite, llega hasta un punto, es finito, entonces mejor lo representamos con el modelo vectorial. Y también es importante mencionarles que actualmente un programa, un software para manejar información geográfica, como lo puede ser QGIS o lo puede ser ARGIS, están en capacidad de manejar ambos modelos de datos y combinarlos en las bases de datos geográficas. En el pasado, dadas las limitantes en la capacidad de procesamiento de los computadores de la época y también a que los modelos de datos o de representación no se habían desarrollado completamente, era prácticamente imposible tener los dos modelos de datos, el vectorial y el raster, en un mismo paquete, en un mismo sistema de información geográfica. Profundizando un poco en el modelo raster, es importante mencionar que la zona de estudio se divide de forma sistemática en una serie de unidades mínimas. Algunos las llaman celdas, otros las llaman píxeles, y en cada una de estas celdas se recoge la información pertinente que describe la variable, en este caso podríamos decir que es precipitaciones, etc. Es importante considerar el arreglo raster como una malla, como una matriz, donde cada celda o cada píxel tiene un valor. Esa sería la manera de entender este formato de dato geográfico. Y las características principales es que el área de estudio y la división del raster se lleva a cabo de forma sistemática. Esto quiere decir que va a tener un ancho por un alto determinado y esto quiere decir un número de columnas por un número de filas determinado que va a ser parte de las dimensiones que tiene ese raster. Normalmente se trabajan unidades, celdas o píxeles de forma cuadrada, pero en algunos casos pueden existir rasters o formatos que tengan los píxeles o las celdas de forma rectangular. Hay algunos casos donde se trabajaron celdas triangulares y en algunos casos hexagonales, aunque, valga la pena decirlo, son muy poco usadas en el mundo de los SIC. Algo también importante es que, con la evolución que ha tenido este formato, se ha atendido a que todas las celdas tengan el mismo tamaño. Anteriormente, los píxeles podían tener dimensiones diferentes, si atendemos a que podían ser de formas rectangulares, triangulares o hexagonales. Entonces, actualmente, para facilitar procesamiento de los datos, almacenamiento y, por decirlo de alguna manera, homogeneidad del archivo, se está trabajando del mismo tamaño de todas las celdas. Y también, dado algunas limitaciones que ponen algunos programas, por ejemplo, cuando uno hace procesamiento raster utilizando R y R Studio, el motor geográfico que se usa en R no permite que uno procese rasters que tengan diferentes tamaños de celda. O donde los píxeles y las celdas tengan también diferentes tamaños. También es importante mencionar que la división de las celdas no depende específicamente de la variable estudiada en un raster, sino más bien a una resolución o tamaño de píxel deseada para el proyecto que se está trabajando. Y también a la resolución o tamaño de píxel ideal para que la máquina con la que estamos trabajando sea capaz de procesar la información. Tengan en cuenta un raster de Colombia de 5x5 kilómetros versus un raster de Colombia de 60x60 metros. El computador que procesa este último de 60x60 metros es muy diferente y mucho más costoso que el que es capaz de procesar un raster de Colombia de 5x5 kilómetros. Entonces eso también genera, por así decirlo, condiciona el tamaño del trabajo y el tamaño de raster, la resolución del raster que estoy empleando en mi proyecto. Y también es importante mencionar que en este formato solamente se requiere conocer una localización geográfica de alguna celda. Por ejemplo, conociendo la localización de esta celda, ya sabiendo que cada píxel tiene el mismo tamaño y que hay un número determinado de columnas y filas, el sistema cuando procesa el raster está en capacidad de, de forma rápida, otorgar la localización geográfica de cada celda con una precisión muy alta. Esa es una de las ventajas que tiene el modelo raster, más adelante lo vamos a ver, y que también hace que sea un modelo muy sencillo de procesar para los computadores, para los programas de información geográfica, ya que no se debe almacenar tanta información asociada con la capa, sino que solamente, dada su forma conocida, dado su tamaño de píxeles igual en todas las celdas y al número de columnas y filas, como les decía, es fácil, partiendo de solo una coordenada almacenada, calcular las demás para cada celda que compone ese píxel. En el caso Vector es diferente. Yo tengo que almacenar para cada entidad que tiene mi archivo Vector, información relacionada con localización geográfica y también con la información propia que tiene ese archivo. Por eso, el modelo Vector suele ser más dispendioso de procesar cuando uno hace tareas de geoprocesamiento, por ejemplo. La estructura regular de la malla raster permite conocer coordenadas de celdas sin necesidad de almacenarlas, sino tan solo recogiendo algunos parámetros de la malla como la localización de una celda base, XY, por ejemplo esta, y la orientación global o el tamaño de la celda. Con esta información ya se puede conocer la ubicación y la localización de todo el archivo en el territorio. Un poco lo que les mencionaba en la anterior diapositiva. Otras características del modelo raster. La orientación de las capas raster es habitualmente norte-sur, de tal modo que si pasamos de la primera a la segunda fila estamos descendiendo en latitud. Esto ya viene preestablecido en las reglas de trabajo de los formatos raster. Pueden existir celdas sin datos, es muy común de hecho, en algunos modelos digitales de elevación que uno descarga en internet ocurre mucho esto, muchos píxeles y zonas sin datos. El tamaño de celda o tamaño de píxeles se asocia con la resolución, un tamaño de celda mayor implica una menor resolución y viceversa. Lo que les decía hace un momento de un raster, por ejemplo, de elevaciones de Colombia a 5 kilómetros y a 60 metros, obviamente la resolución es distinta, pero también el peso y el almacenamiento requerido para guardar ese archivo y también la cantidad de recursos de procesamiento que va a tener o que va a requerir el computador para trabajar celdas de 60 centímetros en una extensión tan grande como la de Colombia. El tamaño de celda permite calcular áreas y determina la precisión con la que se recoge una variable dentro de una capa raster, siendo el equivalente conceptual a la escala de dicha capa. Entonces, si yo quiero trabajar o hacer un cálculo de áreas en un modelo raster, sencillamente conociendo el área de cada píxel y sabiendo el número de píxeles o celdas que tiene ese raster, puedo saber el área en general o el área que está en una categoría específica. Eso es algo que cambia un poco a la forma de cálculo de áreas de un vector, pero sin embargo permite también conocer información asociada a ese raster. Es como la forma de hacer comparables los dos modelos de datos, teniendo en cuenta que para algunos casos la precisión, por ejemplo, en el cálculo de áreas va a ser mayor en un modelo vector que en un modelo raster. Si tenemos en cuenta la imagen de vías que veíamos en unas diapositivas anteriores, veíamos que un cuadrado de un píxel no siempre representa muy bien esa vía, a menos a que yo utilice un tamaño de píxel muy muy pequeño que me permita delinear mejor esa vía. Entonces, al utilizar un modelo vector y este modelo vector si ajustarse a las formas reales de, por ejemplo, de esa vía o de cualquier otra cobertura que tenga un comportamiento discreto en el territorio, ese modelo vector va a calcular con mayor precisión este tipo de parámetros como áreas, perímetros, longitudes, etc. Sin embargo, el modelo raster también lo hace, está claro eso, pero dependiendo del tamaño del píxel va a tener mayor o menor precisión en el cálculo de este tipo de parámetros, áreas, longitudes, perímetros, etc. Otros aspectos y características del modelo raster es que normalmente el tamaño de celda en este tipo de archivos depende de las características de los datos iniciales con los que se ha creado dicha capa o los medios particulares con que se han recogido estos datos. También depende, y es importante mencionarlo, de las particularidades de la interpolación que se está haciendo cuando el formato raster proviene de una interpolación de datos puntuales, por ejemplo, y también de la naturaleza de las variables que se quieren representar. El modelo raster es más adecuado para variables tipo continuo, que varían a su vez de forma continua, valga la redundancia, en el espacio geográfico. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Facilita el análisis de un conjunto de imágenes porque usan la misma representación. Es decir, una imagen es básicamente un archivo formato raster porque utiliza el concepto de celda o el de píxel, que es lo que hemos venido hablando o que caracteriza el modelo raster. El almacenamiento de una imagen con diferentes bandas, por ejemplo, una Landsat 8 que tiene diferentes bandas, permite interpretarlos como una capa raster. Los programas actuales para manejo de información geográfica tienen la facilidad de leer archivos raster de muchas capas y a su vez de procesar estas capas entre sí para obtener nuevos raster y nuevos productos. Esta es otra de las ventajas que tiene este tipo de formato de información geográfica. En cuanto al modelo vectorial, recordemos que se utiliza para representar entidades o variables o objetos en el territorio que tienen un comportamiento discreto. Esto es básicamente que tienen un límite definido. En el modelo vectorial no existen como tal unidades fundamentales que dividan la zona recogida, como si en el raster que se dividía en celdas. En el modelo vectorial no existe esta situación. La variabilidad y características del territorio se recogen a través de entidades geométricas, para cada una de las cuales dichas características son constantes. Entonces, miremos esta imagen. Aquí tenemos árboles y los recogimos con la entidad geométrica de puntos. Aquí tenemos un río que fue recogido con una entidad geométrica lineal o de una línea. Y también tenemos aquí un lago que fue recogida con la entidad geométrica o fue representada con la entidad geométrica de polígono. Este es el principio del modelo vectorial. Y aquí la forma de estas entidades, es decir, el límite, la frontera, su ubicación, etcétera, se codifica de modo explícito, a diferencia del modelo raster donde venía implícita en la propia estructura de la malla. Aquí la forma debe ser explícitamente almacenada como el atributo de esa capa en la información que se almacena con la capa y adicionalmente debe estar especificando la posición geográfica de cada uno de los elementos que conforman esa estructura. A diferencia del raster, por ejemplo, que solo contiene la posición geográfica de una de las celdas, se tenía para todas las celdas del formato. Es por esto que cuando uno trabaja modelo vectorial, muchos de ustedes conocerán y habrán trabajado con archivos tipo shape, el shapefile que fue creado por ESRI, los mismos creadores de ARKINFO, de ARKMAP, etcétera. Este modelo shape trae, normalmente cuando uno lo crea y lo trabaja trae varias extensiones adicionales, algunas de archivo dbf, shx, prj, etcétera. En cada uno de estos archivos es que se almacena la información asociada con esa capa. Hay una que guarda la forma geométrica como tal, hay otro archivo que guarda los datos descriptivos de esa forma geométrica, hay otro archivo que guarda la proyección, el sistema de coordenadas que está usando esa capa y así sucesivamente. Por eso se desprenden y se derivan diferentes archivos adicionales al que tiene la extensión shp y allí es donde se guarda toda la información asociada. Es por esto también que los archivos vectoriales tienden a ser más pesados y en el caso de procesamientos y geoprocesamientos más engorrosos para el trabajo de un programa SICA. Como les venía diciendo, el modelo vectorial se asemeja al modelo de entidades discretas porque modeliza el espacio geográfico a través de una serie de primitivas geométricas que contienen los elementos más destacados de dicho espacio. Las primitivas geométricas son básicamente tres, la de puntos, líneas y polígonos. La componente espacial de la información recoge la forma, posición y otras propiedades espaciales y la componente temática queda almacenada como atributos en una tabla asociada. Esta tabla de atributos es la que uno abre cuando hace en el programa de manejo, en QGIS por ejemplo, clic derecho y ver tabla de atributos y allí se puede ver lo que tiene almacenado esa capa o la información asociada que es de tipo descriptivo. Dentro de un SIC, una capa vectorial puede contener un único tipo de primitiva, es decir, tú puedes tener un archivo de puntos, de líneas o de polígonos, pero nunca una mezcla de estos tipos de formas geométricas. No siempre las capas vectoriales se emplean para recoger fenómenos o elementos cuya forma coincide con la de las primitivas geométricas. Esto quiere decir que el modelo vectorial también sirve para representar campos y recoger variables continuas, como es el caso de la elevación. Aquí volvemos al ejemplo de las curvas de nivel. Las curvas de nivel no están representando las formas del territorio como tal, por eso se dice que el modelo vectorial a veces se usa aunque no recoja la forma de la variable que está representando. Sin embargo, sabemos, como ya lo analizábamos antes, que tal vez el modelo raster es mejor para representar la elevación, pero visualmente la curva de nivel es más fácil de comprender para el ser humano. Entonces, a esto van estas dos aseveraciones de la diapositiva. Y finalmente, la componente temática se presta especialmente a almacenarse en una base de datos, siendo en la actualidad las más extendidas las denominadas bases de datos relacionales, es decir, aquellas que están relacionadas a través de una llave foránea entre sí y que permiten que si yo hago una consulta en una capa de información, en un mismo proceso me pueda entregar información de una capa que está relacionada con esta. Y ahí están los ejemplos típicos de predios propietarios, entonces si yo consulto un predio puedo saber los propietarios, aunque esos propietarios no estén almacenados en la misma información descriptiva de la capa de predios, por ejemplo. Otras características que tiene el modelo vectorial es que las bases de datos se enlazan a una componente espacial y permiten una serie de operaciones y un manejo ventajoso de los atributos, propiedades otorgadas por el modelo relacional. Dos niveles de componente, la geográfica y la temática, se almacenan en una base de datos en la cual se gestionan las dos componentes para favorecer análisis y operaciones independientes. Cuando yo cruzo capas, cuando yo hago consultas a una mostrándome información de otras capas, etc. Los dos niveles se gestionan en aplicaciones distintas y se almacenan en ficheros diferentes. Esto relacionado con lo que les contaba de que los formatos shape o los formatos vectoriales siempre guardan archivos adicionales donde se guarda toda la otra información relacionada. Siempre para poder hacer trabajos y procesamientos con esas capas se requiere la presencia de una base de datos, que es la que finalmente se consulta y sobre la que se pueden hacer los procesamientos. Y el establecimiento de las bases de datos, su manejo y su implementación dentro del SIC es un tema que puede tener una alta complejidad. Es por eso que muchos programas han desarrollado sus propios formatos para manejar bases de datos y para almacenar la información, de tal manera que se facilite el trabajo con la información geográfica. Hay otro aspecto fundamental del modelo vectorial y es lo relacionado con la topología, la cual estudia las características de los objetos geométricos que no varían al aplicar una transformación, por ejemplo, del sistema de proyección. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo unas capas vectoriales y hago alguna transformación, llevo de coordenadas planas, perdón, geográficas a planas o me llevo del sistema de proyección del WGS84 al Magna Colombia Bogotá, que es el que usa Colombia, o al Magna Colombia, que es el que usamos aquí en Colombia, estas características topológicas no se van a perder de la capa vectorial. Y estas propiedades topológicas o características topológicas hacen referencia básicamente a las relaciones de los distintos elementos que componen una capa geográfica, como lo podemos ver en estas imágenes. Aquí tenemos elementos relacionados con la adyacencia de las entidades o de los polígonos que se están representando, y recordemos que la topología contribuye a la calidad de los datos, mantiene la coherencia espacial de estos y evita la aparición de elementos como polígonos muy pequeños, normalmente los consideramos polígonos basura que se generan y se crean de los diversos cruces de capas que hacemos en algunos proyectos SIG, y también evita la presencia de falsos solapes entre polígonos. En esta imagen podemos ver el resultado que se tendría al modificar la capa original si esta cuenta con topología y si no cuenta con topología. Si yo desplazo un punto y no hay topología, ese punto que yo desplace, si se dan cuenta aquí, borré este punto de acá, al no haber topología, el polígono se va a modificar de una forma aleatoria, no vamos a saber cómo va a quedar, pero teniendo topología, él va a entender que entonces si ya este punto no va a existir, él se debe anclar al inmediatamente siguiente. Y ahí, con eso, la forma siempre va a garantizar que se va a mantener con base en unos patrones conocidos. Lo mismo en esta imagen, aquí tenemos unas capas de vías sin topología y aquí está con topología. Miren que aquí la topología está básicamente asignando cuál es el sentido en el que se puede circular en este tramo, esta es doble vía, esta es una vía en una sola dirección, esta también, etcétera. Y aquí solamente tengo una capa de vías, pero no estoy indicando cuáles son los sentidos que se pueden usar en esas vías. Entonces, si esto lo llevamos a un ejemplo moderno, imagínense si Waze no tuviera información topológica de las vías. Sería imposible que calculara distancias, tiempos, recorridos, ruta ideal, etcétera, porque no tendría manera de saber por dónde sería legal y no legal que un vehículo se desplazara en la malla vial, por ejemplo, de Bogotá. Entonces, la topología es una información también adicional que garantiza la calidad de los datos y que adicionalmente permite hacer análisis y obtener resultados derivados de esas capas que estoy representando y a las que les estoy agregando la topología. Sin embargo, también es importante mencionar que para algunos proyectos SIC la topología puede no ser necesaria. Específicamente proyectos SIC que solamente tienden a representar o a generar una base de información sin procesamientos derivados. Si el proyecto SIC no requiere topología, es muy sencillo y no requiere que se genere una topología de la información que se creó, esto también reduce costos y también reduce tiempos de desarrollo de los productos. Cuando yo vinculo topología a un proyecto SIC, debo necesariamente incluir una fase que es la de revisión de calidad de los datos vectoriales, esto va a requerir una persona encargada de eso y va a requerir un tiempo para verificar esa coherencia y esa topología de esa información. Y entonces esto puede hacer que el proyecto sea un poco más, requiera más tiempo y sea más costoso. Sin embargo, como les digo, si ya el proyecto sí requiere la topología porque de eso que se genere se va a trabajar en otras necesidades posteriores, pues es algo que se debe vincular al proyecto SIC. Y les pongo un ejemplo. Si se está trabajando una capa predial, la entidad que administra el catastro de cualquier ciudad, por ejemplo, está trabajando una capa de predios, una capa predial, si no le vincula topología puede inducir errores que después van a afectar directamente a los usuarios y que también pueden afectar a la misma entidad porque este error puede hacer que genere un cobro menor de impuesto, por ponerles un ejemplo. O en un futuro, si se quiere trabajar en la planeación urbana y se quiere hacer una modificación en algún sector en particular, al no contar con topología y en un escenario de que si se contara con topología, los resultados podrían ser muy diferentes. O por ejemplo, en el caso vial, si no se cuenta con topología vial y se quiere hacer una planeación para diseñar una nueva ruta que ahorre tiempo, que ahorre dinero, etc. en un nuevo sistema de transporte urbano, por ejemplo, y no se cuenta con la topología, pues esto también puede inducir a malos diseños, errores y a que no se puedan derivar, que no se pueda llegar a un resultado concreto. Más adelante también en la parte de metadatos hay algunos ejemplos concretos de esto que les estoy hablando. Y es importante recalcar que gran parte de las operaciones que se desarrollan en un SIG no requieren topología, como les decía anteriormente, por ello no es necesario asumir siempre el coste que implica trabajar con ella, que en general se traduce en una mayor complejidad. Este último párrafo resume lo que les estaba mencionando, de una manera más sencilla. Y entonces, ¿qué modelo escogemos? ¿El raster o el vectorial? En este punto es importante mencionar que cada uno posee sus propias ventajas e inconvenientes. Que, si bien es necesario trabajar con ambos en muchos proyectos SIG, normalmente se separan los dos formatos y se trabaja una parte de la información, una parte de los requerimientos en un formato y la otra en el otro. Y también es muy común que a veces se hagan conversiones de uno a otro modelo. Actualmente un SIG es eficaz y debe además ser capaz de trabajar todo tipo de datos geográficos, sea raster o sea vectorial, debe ser independiente al modelo. Y eso pues ya se está viendo y ya se puede hacer en los programas actuales. Sin embargo, para responder la pregunta, si me voy por el modelo raster o vectorial, debo analizarlo con base en cuatro factores principales. Uno de ellos es el planteamiento o requerimiento que quiero solucionar. El otro es el volumen de almacenamiento que quiero y puedo manejar. Otro es la precisión con la que quiero representar el territorio y con la que quiero solucionar el problema a través del SIG. Y el otro es la complejidad de las relaciones y de los procesos y análisis que se van a hacer en ese SIG. Entonces, lo importante es elegir en cada caso el modelo más adecuado, pero también combinarlos de una manera óptima. Entonces, para esto las siguientes diapositivas nos van a mostrar un comparativo muy sencillo. En cuanto al planteamiento o necesidad que se quiere solucionar. Aquí estamos solucionando un problema que está relacionado con la naturaleza de las variables que quiero representar. Con un modelo raster puedo estar respondiendo a las interrogantes de qué y cómo. Qué pasa y cómo es ese espacio que se analiza. Si yo utilizo un modelo vector, estoy enfocándome más en dónde está ubicado y cuáles son sus límites. Esto es importante tenerlo claro. En cuanto a la precisión, aquí estamos llegando al punto de qué tan efectivo es cada modelo para representar lo que yo quiero mostrar con mi sistema de información geográfica. Esto es para qué tan preciso es el modelo de datos para distinguir formas, curvas, cambios en el terreno, entre otros atributos. Y sus principales diferencias pueden dar como resultado registros inexactos que pueden tener errores o que no estén localizados adecuadamente. Que la forma no sea la que es. Entonces, en cuanto a precisión, el modelo raster puede tener algunas limitantes. Ya que depende del tamaño de celda. Si es una celda muy grande, tiende a representar de forma muy gruesa lo que yo quiero. Y si es una celda muy pequeña, requiero muchas. Y adicionalmente, aumento la necesidad de almacenamiento y de capacidad de procesamiento. Y adicionalmente, tiene o tiende a tener imprecisión de formas, ya que lo que no es necesariamente cuadrado o no necesariamente tiene un ángulo recto, en mi modelo raster se va a ver cuadrado y con un ángulo recto. En cuanto al modelo vector, la precisión no está limitada a una celda, como ya lo hemos visto. Por lo tanto, una capa vector puede ser tan precisa como se pueda querer o se pueda implementar o se pueda hacer, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, esta precisión va a depender directamente de la escala de trabajo. Y para muchas variables, esta escala de trabajo no es fácil de ampliar o de agrandar o de mejorar. Ya que se requiere inversión, trabajo de campo y mucho procesamiento de datos. Entonces, si el tema es de precisión, podríamos decir que ambos modelos tienen ventajas y desventajas. Y que lo ideal sería analizar qué información voy a representar, qué tan precisas están esos datos o con qué precisión se levantaron de campo. Y cómo puedo lograr un balance entre procesarlos de una manera eficiente con base en lo que tengo en materia de computadores y de almacenamiento. Y los resultados que mi estudio o el requerimiento que tengo de precisión para responder una pregunta. En muchos casos, con el modelo raster se pueden dar solución a muchos interrogantes y planteamientos de los proyectos SIC. Pero cuando el requerimiento o la necesidad de precisión es muy alta, entonces puede ser necesario trabajar un poco más el modelo vector y mejorar en las temáticas o en el componente de adquisición de datos de campo. En cuanto a volumen de almacenamiento, aquí tenemos una situación en la que de pronto puede ser más viable el modelo vector. Porque el modelo raster tiene mucha mayor cantidad de elementos a almacenar y esos elementos concretos que tienen que almacenar se llaman celdas o píxeles. Entre más fino o con mejor resolución tengamos un raster, mayor peso va a tener y va a almacenar mayor cantidad de elementos. Entonces, si mi proyecto se va a enfocar en el modelo raster, debe tener en cuenta una gran cantidad de espacio de almacenamiento. Obviamente dependiendo del requerimiento del proyecto, del área de trabajo y de la resolución de celda, el tamaño de celda. Sin embargo, es importante mencionar que, si bien almacena más, se compensa un poco esto cuando se hace el procesamiento, ya que el tener una forma establecida, un tamaño de celda dado y que los datos están organizados a través de celdas, el procesamiento de diferentes capas de este formato es mucho más fácil y mucho más directo por parte del programa que está haciendo el análisis. En cambio, el vector, como no tiene necesidad de almacenar todas las celdas y todos los componentes que están al interior de una cobertura, por ejemplo, o de una capa que está representando el terreno, puede pesar menos, pero cuando se quiere procesar, que me estoy adelantando un poco, puede ser más dispendiosa para el programa poder hacer los cruces respectivos y de allí que los análisis raster o que vinculan capa raster siempre se han sabido que son más eficientes a nivel de máquina y de tiempos de procesamiento. Entonces es importante tener en cuenta esto, el raster puede ser más pesado que el vector, porque, vuelvo y lo menciono, el vector no tiene que almacenar todo lo que está al interior de una cobertura en un espacio como si lo hace el raster a través de las celdas, pero el vector es más complejo de manejar por parte del programa cuando se quieren sacar productos derivados de diferentes capas. Entonces es importante tener en cuenta eso. Y aquí viene el tema, que es lo de la complejidad de los cálculos. En el modelo raster los algoritmos se implementan de una manera sencilla porque solamente es sobreponer matrices y aplicar las ecuaciones a cada celda y luego repetir eso en todas las celdas de todos los rasters que estoy cruzando. Como es similar a una matriz el arreglo de un raster, esto favorece la rapidez de los cálculos. Pero en el vector se requiere una mayor cantidad de cálculos matemáticos porque las capas son irregulares y porque no siempre toda la extensión se traslapa igual entre las diferentes capas como si ocurre en los rasters. Entonces esto hace que, si bien el volumen de datos manejados es menor, la complejidad es mayor. Entonces aquí también hay que ubicar y encontrar un balance en lo que se quiere hacer. Desde mi experiencia personal, yo utilizo mucho el modelo vector para representar el territorio, representar las capas de información, pero para procesar capas entre sí, para hacer análisis, para obtener información derivada, me voy mucho por el modelo raster. Aunque eso en algunos casos puede implicarme perder precisión en la representación del territorio. Entonces, aquí llegamos a la gran conclusión. ¿Cómo elegir el modelo de representación de datos a utilizar? Esto lo podemos resolver con base en tres factores. El primero es el tipo de variable o fenómeno a recoger. Debemos preguntarnos, ¿esto que quiero cartografiar es de carácter discreto o continuo? Si es de carácter discreto, lo más probable es que el modelo vector sea el mejor. Si es continuo, lo más probable es que el modelo raster sea el mejor. Pero, recuerden el famoso ejemplo de las elevaciones. Es más fácil representar las elevaciones a través de un modelo vector, como son las curvas de nivel, en una salida cartográfica final. Pero, para procesar las elevaciones y meterlas o incorporarlas en otros análisis con otras variables, puede ser mejor en formato raster. Entonces, tengan en cuenta eso. Pero sí, háganse la consulta de discreto o continuo a la hora de escoger el tipo de formato. También es importante analizar los tipos de análisis o la tarea que se va a realizar sobre dicha variable. Por ejemplo, en el caso de las elevaciones, el análisis es más sencillo en formato raster, pero la representación es más idónea en forma de curvas de nivel. Lo que les mencionaba hace unos segundos. Entonces, esto también puede ser un elemento de decisión. Y el tercero es el contexto de trabajo. Es decir, si mi proyecto involucra necesariamente procesar imágenes de satélite de una zona en especial para hacer, por ejemplo, un análisis multitemporal o para obtener reflectancias de una cobertura en particular en diferentes periodos de tiempo y con diferentes condiciones de iluminación. Si yo ya tengo que usar esas imágenes, ya estoy de entrada, entendiendo que el formato raster puede ser el idóneo. Y el modelo vectorial o los datos vectoriales lo que podrían hacer es ayudarnos a resaltar las zonas de trabajo, las áreas de interés que se sobreponen a ese raster y podríamos tener el modelo vector como una componente visual para la generación de salidas, pero el modelo raster o los datos raster para todo el procesamiento y el trabajo fuerte de lo que yo quiero analizar en ese proyecto. Y entonces, podríamos decir que un usuario de sistemas de información geográfica no debe limitarse a trabajar de forma general con un único modelo, con independencia del tipo de tarea que desempeñe, ya que en cualquier caso ambos modelos de datos pueden aportar alguna ventaja. Esta es una gran conclusión que surgió de esa discusión que ha sido histórica, siempre se dice, bueno, me voy vector, me voy raster, uso el uno o el otro. Entonces, no hay una respuesta concreta, no hay una respuesta final, use uno y otro de acuerdo a sus requerimientos y a la conveniencia de acuerdo a la necesidad que tiene el proyecto. Adicionalmente, hay que recordar que existen procedimientos que permiten convertir entre formato raster y vectorial de forma muy sencilla. Ahora vamos a hablar de los metadatos. Tal vez muchos de ustedes hayan escuchado este término o hayan trabajado metadatos en el pasado o en las tareas que tienen a nivel profesional. Sobre los metadatos podemos decir que son básicamente aquellos datos que describen, en el caso de información geográfica, que describen los datos espaciales. Cualquier archivo geográfico que yo tenga en mi SIC puede y en muchos casos debe tener asociados unos metadatos. Es decir, la descripción de lo que yo tengo en ese archivo. Descripción en cuanto a qué. Por ejemplo, las coordenadas y el sistema de proyección que están asociados a esa capa. Yo no puedo tener una capa de información geográfica sin conocer. Bueno, sí puedo, pero no debería tener una capa de información geográfica sin conocer el sistema de coordenadas en el que está. Sin conocer las coordenadas en las que está ubicado. Entonces, este tipo de información que me ayuda a entender el dato es lo que se conoce como metadatos. Aquí hay más ejemplos. El dato con el que trabajamos, es decir, coordenadas, requiere unos datos adicionales. Por ejemplo, el código EPSG del sistema de referencia empleado, para cobrar verdadero sentido. El EPSG del sistema WGS 84, que es el sistema mundial, es el 4326. Y para el caso del sistema Colombia Magna Bogotá, es el EPSG, el código es 3116. Si yo conozco eso, ya me puedo ubicar en dónde estoy específicamente y qué tipo de transformación se le está aplicando a esa capa que yo estoy empleando. Lo cual me va a ayudar a entender más sobre el dato y cuando quiera derivar información de ese dato, voy a tener claro que ese sistema y esas características del sistema de coordenadas se van a traspasar a ese nuevo archivo. Y así sucesivamente. Podríamos decir que literalmente los metadatos son datos acerca de los datos con una misión única de explicar el significado que esos datos tienen. Dicho de otra manera, los metadatos nos ayudan a entender el significado de esa capa y la información que almacena esa capa, esa capa o ese dato geográfico. Y los podríamos entender como un documento adicional que acompaña a los datos, que permite una mejor gestión de esos datos, que yo los pueda compartir, intercambiar, publicar con más facilidad y con más tranquilidad también. Y también nos va a permitir una utilización más precisa de ellos. Recordemos que un dato geográfico tiene una componente espacial y una componente temática. Cuando nosotros almacenamos los metadatos de ese dato geográfico, debo guardar o puedo guardar metadatos de ambas componentes, de la componente espacial y de la temática. Un ejemplo claro de la componente espacial de un metadato de componente espacial es el sistema de proyección. Y un ejemplo claro de un metadato temático de un dato geográfico podría ser, por ejemplo, si es una capa de deforestación, podría ser cuál fue la metodología con la que se calculó la deforestación. O el satélite del cual salió la información para hacer ese cálculo. Ese sería un metadato temático y un metadato espacial sería el sistema de coordenadas. Es muy importante documentar estos dos componentes cuando hago un metadato. Y especificar la existencia de esos metadatos en sus dos componentes. Eso es fundamental. Ahora, hay metadatos globales. Por ejemplo, el nombre de autor de la información. Si yo, como Diego Alzate, publico una capa X de, por ejemplo, de clima, de precipitaciones en una zona, en el metadato debe ir quien la generó o si es un autor institucional. Y adicionalmente la fecha en la que esa capa fue creada. Otros metadatos globales. Sistemas de referencia en el que están las coordenadas. Las unidades en las cuales se está trabajando esa capa. Si es precipitación, por ejemplo, milímetros. O si es para el sistema americano, podría ser pulgadas. Esas unidades también son metadatos. Y me ayudan a entender mejor la información que estoy trabajando. Entonces, estos metadatos se pueden entender como archivos de información que están recogiendo las características básicas de algún dato geográfico o de algún recurso. Adicionalmente representan el quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué se generó ese recurso o ese dato geográfico. Son muy utilizados para documentar recursos geográficos digitales. Como por ejemplo, una base de datos espacial, un SIC o una imagen de satélite. Y los registros de metadatos incluyen elementos básicos como puede ser el nombre de la capa, el nombre del recurso. Por ejemplo, capa de deforestación de Colombia del año 2010, por ejemplo. Elementos geográficos como la extensión que cubre el dato o el sistema de coordenadas. Así como elementos relativos a la base de datos asociada. Y las definiciones que tiene cada uno de sus campos o el dominio en el que se encuentran estos valores. Es decir, los metadatos pueden ser tan complejos como se quiera. O tan sencillos como presentar la información global. Autor, fecha, sistema de coordenadas. De pronto, alguna información de resolución o tamaño de celdas que se usan en los archivos. Etcétera. O ya puedo pasar a ser mucho más específico y concreto. Y explicar la metodología con la que se generó la capa. La fecha, el nombre del proyecto que permitió generar esa capa. Fuentes de información, autores, etc. Es importante mencionar también que los metadatos son de gran utilidad a la hora de la gestión y la calidad de los datos geográficos. Y aquí es importante mirarlo desde dos enfoques. La información impresa, los mapas impresos, información geográfica impresa, también tiene metadatos. Estos normalmente se expresan a través de la leyenda o las convenciones. Y son los espacios a través de los cuales el mapa le da a uno elementos para entenderlo y para informarse de qué está hablando o de qué está presentando ese mapa, dónde fue creado, quién lo creó, en qué escala está, etc. En el caso de los metadatos digitales o de los datos geográficos digitales, los metadatos normalmente no vienen integrados o no vienen los metadatos y el dato en un solo archivo. Normalmente los metadatos se trabajan independientes. Y esto básicamente para facilitar operaciones entre metadatos, búsquedas de la información, etc. Sin embargo, es importante mencionar acerca de los metadatos que estos pueden ser desde prácticamente irrelevantes. Es decir, si yo genero una capa que no tiene metadatos, eso no va a afectar la experiencia o el uso del dato o compartir el dato. Hasta que, hasta llegar a puntos donde si no hay metadatos, la persona que utiliza esa información no la va a entender. Entonces, desde prácticamente relevantes hasta completamente imprescindibles. Un ejemplo de esto. Si yo trabajo solo con una capa y esta información de esa capa no se va a emplear después para realizar operaciones, geoprocesamientos o derivar otra información, los metadatos pueden ser menos importantes que si esta capa va a ser un insumo para llegar o para derivar nueva información y llegar a un resultado concreto. Porque finalmente cuando se llegue a ese resultado y se presente a la comunidad o a los usuarios y se pregunte, bueno, pero ¿cómo se hizo este? ¿Cómo se obtuvo? Entonces, cuando se documente el proceso y se diga, no, partimos de una capa, de tal cosa, y se pregunte más sobre esa capa y no está el metadato, pues puede generar problemas e impedir el normal flujo de la creación de la información geográfica. Adicionalmente, en algunos casos, al no tener metadatos, puede ser difícil interpretar la información geográfica o por el contrario, para el caso de algunas variables, puede ser irrelevante el metadato. Es el caso de elevaciones. Si no tenemos metadatos, igual sabemos en un DEM que lo que se está presentando es la altura sobre el nivel del mar. Y también es sencillo saber en qué unidades está ese modelo digital de elevación de acuerdo al dato que se está presentando y más o menos la ubicación de la zona. Es decir, no necesito un metadato que me diga que eso es una capa de elevaciones y que las unidades son, por ejemplo, metros o kilómetros. Yo lo podría inferir solamente viendo el archivo y viendo los datos que me está presentando. Pero puede haber casos en los que no sea sencillo, de acuerdo a la variable, saber en qué unidad está y saber qué me está representando. Para esto sí requeriría los metadatos. Este es en los casos en los que los metadatos contienen información que no se puede inferir directamente desde los datos. Y aquí hay un ejemplo. Continuando con la idea de la diapositiva anterior. Si varias capas están en sistemas de coordenadas distintos y deseamos aplicar transformaciones para unificar estos sistemas de coordenadas en uno solo y luego hacer procesamientos entre estas capas, si no sabemos en qué sistema de coordenadas está cada capa para poderla transformar al sistema de interés, no vamos a poder hacer este trabajo. Y eso en la práctica me ha pasado a mí varias veces. Me han entregado información de proyectos que se generó antes, que la generaron en otras iniciativas o actividades, y uno va a consultar la información del sistema de proyección y no la tiene. Y al no saber uno en qué sistema de proyección le hicieron, queda uno prácticamente imposibilitado a continuar la tarea o a seguir usando esa información. Entonces, por eso, se podría decir que los metadatos son sumamente importantes en el trabajo con SIC, especialmente en un entorno de gran volumen de datos y numerosos usuarios. Y esta idea es muy importante. Dos de las funciones principales de los metadatos son garantizar el uso correcto y adecuado de los datos y facilitar su gestión, localización y consulta. Podríamos decir que en esta frase se resume la importancia de los metadatos para la información geográfica. En cuanto a garantizar el uso correcto de los datos, que es una de las principales utilidades y funciones de los metadatos, vamos a explorar algunos ejemplos que nos van a permitir contextualizar mejor a qué se refiere esta garantía de uso correcto de los datos. Entonces, vamos a mirar tres ejemplos. El primero de ellos menciona que un organismo crea un juego de datos con las principales vías de una ciudad, pero no incluye información de direcciones ni tampoco se almacena la topología, que hablábamos de eso en una diapositiva anterior. Posteriormente, otra compañía que está especializada en reparto, llamémoslo así mensajería, adquiere estos datos para el cálculo de rutas óptimas desde sus almacenes hasta las direcciones de destino. Esto es similar más o menos a lo que hace Waze con el tráfico. Ejemplo 2, relacionado con red de alcantarillado, alcantarillas, tuberías y bombas, esta capa que la debe mantener o que es muy importante para una ciudad, no ha sido actualizada por años. Sin embargo, un tiempo después de que se creó esa capa, el organismo que lo desarrolló crea un proyecto relacionado con calidad de aguas y control de la contaminación y desea utilizar esa información de alcantarillado que hizo tiempo atrás, pero que no ha sido actualizada. Ese es el ejemplo 2. Y el ejemplo 3, está relacionado con límites aproximados de las parcelas catastrales en una zona. Sin embargo, en esta capa de límites, no se muestra posibles discrepancias que puedan existir en esos límites, es decir, no hay topología, tales como solapes o huecos. Y luego, una inmobiliaria quiere usar ese juego de datos de parcelas catastrales para asesorar a sus clientes y mostrarles la localización y límites de las parcelas a compradores potenciales. Entonces, vamos a revisar qué pasó con esos tres ejemplos. En el primer caso, la compañía de reparto no podrá operar con esos datos ya que no contienen información necesaria. Conocer de antemano las limitaciones de los datos antes de adquirirlos o plantear cualquier operación con ellos, ahorra tiempo y dinero. Esto relacionado con el tema de costos de los proyectos SIC. En el segundo caso, la información contenida en el juego de datos está desfasada. Si los metadatos contienen la fecha en la que los datos fueron creados, ésta puede emplearse para juzgar la validez en función de su antigüedad. Pero recordemos que en el segundo ejemplo, que era la red del alcantarillado, la información no se actualiza y no tiene metadatos. En el tercer caso, la compañía inmobiliaria estaría trabajando con unos datos que no tienen la precisión requerida. Si existieran los metadatos y también la topología, valga mencionarlo nuevamente, éstos dejarán claro que los límites de parcelas son aproximados, se conocería con exactitud las limitaciones de los datos y no se les daría un uso indebido. Entonces, en estos tres ejemplos vistos, podemos entender de manera muy rápida la importancia de los metadatos para garantizar el uso correcto de los mismos y para garantizar que la inversión que se haga en unos datos iniciales puede servir para seguir derivando información, actualizando y generando nuevas capas de información con valor agregado. Adicionalmente, existe una necesidad implícita en el dato geográfico y en cualquier dato de conocer acerca, de conocer más de lo que ellos están mostrando, en particular, lo que se relaciona con los fines para los que fueron creados. De esta manera, si yo conozco más información relacionada con la creación y con la información que estoy analizando, puedo saber si me sirven y si los puedo emplear en una tarea definida o determinada. Metadatos precisos y suficientes son muy importantes a la hora de hacer proyectos SIC y sin embargo, no siempre se cuenta con buenos metadatos y buena información que explique la capa que estoy trabajando. Básicamente, podríamos decir que dependiendo del metadato podríamos, o en el metadato podría estar la validez que tenga la información y el resultado que yo obtenga. Y aquí entra un concepto fundamental que es el de la calidad de los datos, que es básicamente el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades explícitas e implícitas. Y los metadatos son fundamentales para la calidad de los datos porque documentan esas características y las de todas aquellas necesidades a las que los datos pueden responder y de esa misma manera a la propia calidad del dato. Entonces, la utilidad de los metadatos en la garantía del uso correcto de los datos es fundamental y en eso se han hecho muchos avances en los últimos años en Colombia. ya hay lineamientos y hay reglas, normas, protocolos que vienen desde el ámbito internacional y también desde el nacional. Más adelante vamos a hablar un poco de eso y que fundamentan esta garantía de uso de los datos, de uso correcto de los datos. Y en este punto los metadatos son fundamentales para cualquier tipo de información y les puedo poner un ejemplo con la información climática. Cuando uno pide o solicita datos de una estación meteorológica o una estación climática datos históricos es muy importante también analizar los metadatos de esos datos donde le explican a uno cuántas veces esa estación recibió mantenimiento, recibió actualización. De pronto la estación fue movida de su sitio original y terminó en un sitio cercano pero en otro punto básicamente. En los metadatos se debe registrar eso. En los metadatos se debe registrar cuándo una estación climática presentó problemas y fue actualizada, reemplazada, etcétera, etcétera. Y también en cuanto a la misma información que se está presentando si es una información original sacada de la observación directa o si por el contrario fue complementada de forma estadística. Todo eso, toda esa información es fundamental para yo poder saber que los datos que estoy usando son ideales para cualquier estudio ocupo para el fin último de mi proyecto. Entonces, es para redondear sobre la importancia de los metadatos no solamente en información geográfica sino en general en toda la información que se utilice para obtener, para responder a una necesidad. Y luego tenemos la otra utilidad y función de los metadatos que es facilitar la gestión de los datos, de los valga la redundancia. Y aquí ya en este punto tenemos que analizar el panorama tecnológico actual en el cual tenemos tecnologías de servidores y clientes remotos difundidos a nivel mundial donde se puede acceder a una enorme cantidad de datos no solo espaciales pero haciendo énfasis en los espaciales y en este sentido los metadatos juegan un papel clave en la gestión de la información. El rol de los metadatos sería básicamente dentro de ese contexto tecnológico informar las características de los datos a sus múltiples usuarios. Si yo por ejemplo actualmente voy y descargo un modelo digital de elevación en un servidor de referencia o conocido como puede ser la herramienta Earth Explorer que se puede acceder a ella fácil a través de internet ese modelo digital de elevación que yo descargué trae consigo toda la información que yo necesito para saber quién lo elaboró cuándo lo elaboró con qué tecnología cuál es su sistema de coordenadas cuál es su tamaño su ubicación etc. Eso en muchas fuentes confiables de información ya se presenta ya existe y eso hace que ellos puedan entregar esa información de una manera hacer la gestión hacer la divulgación de los datos de una manera transparente y con la certeza de que todo lo que se derive de ese modelo digital de elevación va a partir de una fuente de datos confiable adicionalmente los metadatos constituyen un resumen de las características principales de los datos y pueden ser empleados para labores de búsqueda y localización en un momento determinado facilita compartir los datos difundirlos de una manera más fluida y como les decía ahorita transparente agilizan la localización de los datos cuando se buscan por criterios geográficos añadiendo a los metadatos elementos como extensión del área coberta por los datos la búsqueda puede ser más sencilla para encontrar el dato que a mí me sirve esto es cuando los metadatos y los datos y toda la información están organizadas en bibliotecas que tienen interfaces de consulta que ese es otro nivel al que se puede llegar con los metadatos y que es necesario en muchos casos y finalmente sirven para catalogar los datos y por tanto son básicos para hacer más fluida la transferencia de esta información entonces redondeando un poco la idea de esta diapositiva en el panorama tecnológico actual que sabemos que todo el internet de las cosas que todo está accesible por internet pero así como hay cosas buenas información buena información real confiable hay también mucha información que no es confiable y la información geográfica no es ajena a esta situación que se presenta con casi todo lo que uno encuentra en internet entonces por eso los metadatos son una herramienta para nosotros verificar y también aprobar la utilización de una información que podamos acceder de tipo geográfico entonces como les decía en el panorama tecnológico actual los metadatos son fundamentales para facilitar la gestión adecuada de los datos y para que la información geográfica fluya en los diferentes niveles de usuarios observadores creadores etcétera que también lo hemos visto anteriormente y para lograr lo que todos los usuarios de información geográfica queremos que es llevar a cabo nuestro proyecto SIC entregar los resultados y aportar al conocimiento del territorio o a la planificación o a lo que sea que esté haciendo con mi información y con mi proyecto para mejorar la toma de decisiones el conocimiento del territorio etcétera y con este con este tema terminamos la clase número 3 espero haya sido la temática de su agrado y pasaríamos a la parte práctica de esta clase recordemos el curso rápido de QG seguimos avanzando en completar los diferentes requerimientos que se plantean muchas gracias por su atención hasta un próximo video institución de educación superior sujeta inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional S.O. 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 S.O.